Yo soy el Patrimonio Blue Green, el control del Departamento de la Universidad de Córdoba en el Instituto Internacional, mediante el control antinarcótico, el señor Guía Canelo y el señor Torres Elber prefirla en la maleta la cual es enviada al billet número 11, facturados, y pues se va a revisarla El señor Diego León es la maleta suya, la voy a revisar, la voy a revisar Vamos a verificar la maleta En la cual observamos unos zapatos con un peso anormal, podemos verificar el contenido interior Después podemos observar que encontramos unos elementos, unas plantillas anormales las cuales tienen una humedad, una viscosidad, un olor, característico de la suya narcótica Vamos a verificar Que son varios elementos Por lo tanto pasamos a hacer la prueba narcotés Les podemos observar una leve reacción azul celeste De igual manera, contamos con el apoyo del canino OVA que lo vamos a poner para que nos colabore por favor con la detención de la sustancia Vamos a ponerla ahí Que inmediatamente el canino nos da una marca para la sustancia narcótica Lo cual, procedemos a realizar la captura del señor Diego León Y proceder a leerle los derechos del capturado Eh, don señor Diego León Eh, se cumple el procedimiento de captura a una persona que está mediante Eh, que inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta De conformidad al artículo 303 de todo el documento penal El capturado se le hizo saber sobre Tiene derecho El hecho de que se le atribuye y motiva la captura Ahí es un señor que ordenó Decautaron El motivo de la captura Por tráfico de superfacientes Funcionando en la sustancia del patrillo pulgarín Y eso Derecho de indicar a la persona que se debe comunicar la atención Ahorita tiene su oportunidad de llamar para que se comunique con la persona que desee que tenga conocimiento de esto Derecho a guardar el silencio Que las manifestaciones que haga puedan ser utilizadas en su contra Y que no está obligado a dejarla en contra de su cónyuge, compañero, permanente o parente dentro de los cuartos grados de consanguinidad Derecho que tiene es insinuar o enterizarle como un abogado de confianza en el menor tiempo posible Que no puede hacerlo el sistema nacional de defensa pública por hacer su defensa Le cancan los derechos negros y oleados Por lo tanto, puede sobregar la captura Lo primero ¡Gracias!